Música Este es el programa número 1105 de Simplemente Corrientes que lo estamos presentando desde el Gran Hotel Guaraní en este último sábado del año 2016 con un cariño muy especial para Belén Maldonado que ha cumplido años en los últimos días y un agradecimiento más que especial para el amigo Goyo Prieto que nos facilita toda esta magnífica ornamentación para que nuestro programa salga un poco más lindo La primera nota tiene que ver con balances y proyectos de la doctora Soraya Narváez para el próximo año Música Y uno siempre trata de estar mejorando, si uno quiere mejorarse a sí mismo desde todos los puntos de vista así que bueno, primero espiritualmente y después tratando profesionalmente también de ofrecer lo mejor primero es uno, es la familia, los amigos, los afectos y después también como profesional uno quiere porque en realidad también es parte de la vida y es parte de la familia la gente que confía o que viene a buscar un tratamiento, en este caso en Verte Bien Ya están confirmadas fechas de viajes Fechas de viaje, tenemos los primeros días de marzo, del 3 al 7 de marzo un meeting en Orlando y los primeros días de abril se realiza el mundial de estética en la ciudad de Mónaco así que bueno, convocada nuevamente, invitada nuevamente por Laboratorios de Alderma para poder participar de este evento y bueno, la idea es seguir capacitándonos y ver las tendencias mundiales ¿Cuál va a ser la rutina del mes de enero? El mes de enero se trabaja normalmente con los horarios normales Verte Bien está como siempre de 12 a 20 todos los días los días viernes desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas de corrido nuestras consultas siguen siendo sin cargo así que tienen que llamar al teléfono de siempre que es al 4-4-24-100 para solicitar un turno eso sí, trabajamos con turnos nosotros sí nos tomamos vacaciones vamos rotando generalmente, no se cierra el centro de estética siempre va a haber alguien atendiendo el teléfono y siempre va a haber alguien coordinando los turnos para que podamos también tomarnos un poquito un descanso poder recargar pilas, desconectarte de todo para volver renovado Feliz año doctora Feliz año para vos Roxana y feliz año para todas las personas bendiciones, bueno salud, prosperidad, mucho amor, mucho amor y bueno y nos seguimos viendo en el 2017 Dios mediante